En ciclismo colombiano nos gusta aprender cosas a través de este deporte y por eso para hoy vamos a abrir nuestra sección de los nombres más difíciles de pronunciar en el ciclismo profesional donde ya empezamos a recopilar justamente los nombres más difíciles pronunciados directamente por los protagonistas en esos reportajes a nivel internacional que esperamos se sigan sumando y de paso logremos completar una biblioteca muy amplia justamente con estos nombres vamos a comenzar entonces esta es la primera parte primero aparecerá la persona el ciclista y ustedes deben practicar deben intentarlo pronunciar su nombre antes de escucharlo de boca del propio protagonista y aquí a la cero y aquí a la cero y aquí a la cero tj alexander vengarderen cgabu gabromarem grmaj cgabu gabromarem grmaj el equipo se llama grupama fdj y se pronuncia grupama fdj losfahren los que regalen fdj! hijo def wie Molina las bolitas se llamТы gana llamar que lo imagina el equipo ?" Allí estaba entonces nuestra primera parte de los nombres más difíciles del pelotón internacional personalmente creo que el primer nombre de Roglic se me dificulta un poco tengo que interiorizarlo y al igual que deletrear en la segunda parte del grupama porque tiendo a hacerlo en inglés y no en francés como es el idioma original de este equipo así que debo practicar esos dos espero que ustedes me cuenten en los comentarios cuál es el nombre más difícil de esta primera parte cuál les pareció el más difícil y de pronto del pelotón internacional cuál deberíamos buscar cuál creen que sin duda alguna el más complicado de todos los ciclistas que conocemos